ahora sí muy buenas amigos qué tal estáis yo tenía pensado cuando vine aquí pues hombre debe de haber alguna librería porque deben de haber cómics y tal pero ostras me ha costado mucho y pensaba que este vídeo no lo iba a hacer porque porque me llevé un chasco impresionante cuando buscas en google comprar cómics en menorca te salen tres opciones la primera que es de generación olvidarla porque fui allí y no existe tal sitio existió en algún tiempo pero ya no existe o sea es que ni llaméis ni nada porque es que no van a contestar y me a mí me viene un rebote que te caras porque dices coño si ya no existe poner que ya no existe con el que es de lógica pero bueno entonces cuando fue ayer fuimos a mahón o mao en catalán y sorpresa sorpresa ahí había una librería muy pequeñita que de hecho cuando tú buscas eso en google es la segunda opción y dije oye vamos a probar a ver qué tal crucemos los dedos y ahí hubo suerte porque me llevé unos cuantos cómics no había mucha variedad me costó elegir pero bueno estuvo bien me llevé un buen botín vale antes de nada es decir que antes de comprarme los cómics me compré esta gorra de iron man que está súper chula vale yo quería hace tiempo una gorra de estas y la encontré y pam me la compré bien los que ya tengáis instagram o los que tengáis instagram mejor dicho y me sigáis la tienda donde me compré esta gorra es donde salgo con las fotos de iron man y batman esos iron man enorme y batman enorme esa tienda muy bien muy simpática la chica que había y todo genial bien entonces si la calle si sigues la calle jita un poquito hacia mano derecha está la debería una librería muy muy pequeña pero bueno y ahí había el tesoro ahí dije bien 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 porque porque me gustan los cómics y quería contar cómics no las cosas como son entonces elegí estos bien primero con que no había mucho donde elegir y y habían cosas porque es de alivio esto que con y ves no entonces me guié por cosas que había leído antes no de reseña de crítica y tal entonces me cogí este monster hunter epic volumen 1 y por atrás yo no sé nada de esta historia no sé nada pero lo pintaban bastante bien y dije oye pues vamos a ver qué tal no si me gusta bien y si no adiós o los sorteo cuando cuando haga un sorteo que voy a tardar esos sorteos porque he acabado quemado de los sorteos vamos a por la siguiente cosa bien a mí me gusta mucho yunji y ya tenéis en el canal pues me parece que tenéis un par de vídeos con los relatos terroríficos de yunji y todo vale pero esto es otra cosa distinta y se llama indigno de ser humano que ya acojona el nombre no vamos a fijaos es este el número uno y ahora os voy a pasar a ver lo que pone atrás y ya me diréis si tiene pinta de bueno o tiene pinta de castaña no lograba entender la felicidad de las personas que le rodeaban y sin embargo no podía evitar preocuparse por cómo le veían esos eran los pensamientos que atormentaban a y tras esforzarse al máximo para aprender a hacer payasadas vive cada día perosamente pensando siempre en morir y consagrado y consagrado a hacer el payaso tiene una pinta espectacular aparte es que los dibujos ya dan un mal rollo que te cagas y si estos dan mal rollo el del segundo ya ni te cuento fijaos fijaos la tía que mal rollazo y no se tiene muy buena pinta y a mí todo lo que saca este hombre me gusta creo que también es cineasta y ha hecho algunas películas que no hizo ninguna pero bueno habrá que verse alguna no de momento a mí como mangaka me gusta mucho y como dibujante también y bueno vamos a pasar a marvel y dc aquí ya no había mucho donde elegir pero esta historia de ojo de halcón siempre la recomiendan y dije oye estaba rebajada incluso sabes y dije oye pues voy a comprarla yo me leí el primer la primera grapilla representa con el 75 75 con el 75 años marvel la era moderna o la era moderna estaba el primer número de estos y bueno me gustó bastante el dibujo es algo peculiar porque es peculiar pero pintaba bastante bien y dije pues para saca para lo que cuesta para saca y aquí ya me compré tres tomos de la liga de la justicia de una colección vale este es el número 12 que este se llama la liga de la injusticia que bueno pues pinta bien entonces aquí hubo una potra que te cagas porque yo hace cosa de medio año una cosa así encontré las partes 1 y 2 de maldad eterna y aquí encontré la 3 y la 4 porque tampoco es una colección que me flipe pero coño si tengo la 1 y 2 y encuentro el 3 y el 4 pues lo hago ¿no? y me compré estos dos numeritos bueno estos tres en realidad porque dije oye tú pues vamos a acabar de ver la historia que tendré que volver a empezarla porque no me acuerdo lo siento mucho soy así y bueno pues estas son mis compras de manga y cómic espero que os haya gustado si es así le dais un like os suscribís y nos veremos en el próximo vídeo adiós 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 adiós